Son las 11 y 2 minutos en Venezuela y esa música, ese instrumental quiere decir que hoy es miércoles de juego Un miércoles también aquí en Fe y Actualidad ¿De quién quiere ser discípulo? Ahí le vamos a dejar la línea telefónica 076-343-1662 Repito, 076-1343-1662 Preguntas fáciles, preguntas de iniciación cristiana Porque muchos de los que se han venido iniciando en el cristianismo católico Quienes han realizado retiros, encuentros, convivencias Pues saben muchas cosas de las preguntas de qué se realizan aquí Recuerden 076-1343-1662 Una oportunidad para que ustedes además de participar, de jugar con nosotros en Radio Natividad Puedan también poner en desafío el tema de su discipulado Así es que les dejamos la línea telefónica para que ya puedan marcar 076-343-1662 Y como todos los miércoles nos acompaña nuestra hermana, amiga, coproductora también Mariela Angola Mariela, bienvenida a su casa Radio Natividad Buongiorno Tutti, muy buenos días para todos ¿Cómo está ahí Mariela? Tutto bene, tutto bene Contagiados con el Señor, llenos del gozo del Espíritu Santo Llegó hablando en lenguas, Mariela llegó hablando en lenguas El Espíritu Santo Estaba hablando en italiano, ¿no? En italiano, para hablar, para hablar Bueno Mariela, le contamos a las personas que nos están escuchando, a nuestros fieles oyentes Qué premios tenemos, tenemos estos premios que a propósito ya lo va a mencionar Mariela Es gracias a nuestros oyentes que han querido compartir estos premios Gracias el domingo aquí en Casa Oración me hicieron llegar estos premios Para decir, padre, yo escucho, ¿quién quiere ser discípulo? Y me gustaría que sortearan estos premios Hay un premio gordo, ¿cuál es ese premio gordo? El primer premio, Mariela Bueno, todos son gordos Todos son gordos Pero mire, aquí hay una hermosa virgen Parece la Virgen del Valle, ¿no? Virgen del Valle, sí señora Vamos a mostrarla aquí a la cámara En Natividad TV, quienes nos están sintonizando por Natividad TV Ya ven la imagen de Nuestra Señora del Valle Que precisamente el próximo 8 de septiembre estaremos celebrando su festividad aquí en Venezuela O sea, el viernes Sí señora, el viernes nos vamos Ajá, también tenemos ¿Qué otro tenemos por allí? También tenemos un adornito para la habitación de los niños Es un ángel de la guarda Hermosísimo Y dice bendiciones Bueno Eso es para guindar en la pared Y algo muy lindo Uy, Jimmy, llama mucho la atención Las más bellas historias de la Biblia Esto es el más gordo que tenemos, Mariela Míralo aquí Historias de la Biblia Las más bellas del Antiguo y Nuevo Testamento 42 episodios Vienen compilados en esta hermosa Biblia Dedicada también para nuestros niños Nuestros jóvenes y nuestros adolescentes ¿Qué pasó con el niño Jesús, Mariela? Ah, bueno, también tenemos un niño Jesús Bueno, vamos a sortearlo también Sí, también tenemos un niño Jesús bien lindo La imagen del niño Jesús Para que la divina infancia de nuestro Señor Jesucristo Acompañe a todas nuestras familias Entonces, hoy se van cuatro premios Esperamos que ustedes empiecen a marcar ya El 0276-343-16662 Hablemos sobre las preguntas, Mariela Las preguntas están sencillas Aunque yo me traje también una así más dificilita Para esos hermanos que nos llaman así Que han hecho diplomados Cursos, talleres Sí, súper estudiosos Entonces hay que ponerle algo así más fuerte Esta es suavecita para los niños Ok, muy bien Entonces, con las preguntas Que nosotros vamos a realizar aquí en vivo Nosotros también le vamos a dar algunos Comodines Comodines También pistas Y también las opciones Que nos arroja el equipo de producción Solamente con marcar El 0276-343-1662 Bueno, es la única línea telefónica Solamente para llamar Por favor, lo que es consulta De intenciones de Eucaristía Por favor, después del mediodía Para que puedan, entonces, participar Si tenemos oyente en línea No tenemos discípulos Es que el comportamiento De nuestros discípulos, Mariela Lo que pasa es que Cuando empieza a llamar uno Empiezan a llamar todos de seguido Y hay sectores donde no hay electricidad Por lo menos mi casa se fue justo Ahorita que venía, entonces Claro, pero tampoco hay excusa, Mariela Porque hay gente que utiliza En su teléfono móvil Un radiecito Lo utiliza como radio Le acepto el regaño solo Porque está de aniversario todavía, padre Gracias por sus felicitaciones, Mariela Que el señor lo bendiga ¿Cómo le fue ayer en la fría? Rico, súper delicioso Lo pasé también allá En mi parroquia Santísima Trinidad Qué rico compartir con mi gente Con mi pueblo Y sigo siendo muy orgulloso De mi pueblo Ser pueblerino allá de la fría Ya tenemos nuestro primer discípulo En línea, buenos días Aló, buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Daniela María Daniela ¿Dónde nos llama María? Felicidades por su aniversario Gracias María Daniela Dios me la bendiga Un abrazo grande María, ¿dónde nos está llamando? De los kioscos Los kioscos ¿Esto es aquí en San Cristóbal? Sí ¿Nos deja un número de cédula, por favor? 33 Sí 606 Sí 456 Listo, sí, señor Bueno, María Daniela La pregunta que estamos haciendo Es que si es discípula O no es discípula del señor Sí Listo Bueno, Mariela Aquí tiene la pregunta Atención Es que estoy repasando todavía ¿Cuál es la pregunta? Hola, Mariela Hola, ¿cómo estás? Soy de la parroquia Santísimo Salvador Eso Bueno, un saludo para todos mis hermanos de la parroquia Santísimo Salvador Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué hay de aquí Sean discípulos el señor Vamos a ver qué pregunta hizo No, no No, no La que el señor nos ilumine Ok Bueno, aquí voy Aquí voy Dice así De estos nombres ¿Quién fue uno de los apóstoles? De estos nombres ¿Quién fue uno de los apóstoles? Opción A Santiago Opción B Lucas Opción C Barrabás Tenemos solo tres opciones Santiago Respuesta definitiva María Daniela Sí ¿Y qué pasó con Lucas? Se fue a ver a María Yo creo que sí Bueno, vamos a mirar Ya dijo respuesta definitiva Sí, sí, sí No me la atormente Quede en mi parroquia Lucas es uno de los discípulos de Pablo Ah, muy bien Excelente Felicitaciones Y además de ser discípulo de Pablo Lucas también fue uno de los evangelistas Sí Muy bien, María Daniela Excelente discípulo del señor Nos encontramos al final del programa para el sorteo Amén Y al igual que María Daniela Usted puede marcarle 076-343-1662 Los importantes Mire que María Daniela respondió Lucas Y dijo que es discípulo de Pablo Y también escribió Lucas escribió los evangelios Pero también escribió los hechos de los apóstoles A quienes le escribe precisamente a su querido hermano Teófilo Que quería darle esta catequesis Y se convirtió pues en gran parte una compilación precisamente de todo lo que sucedió con el Espíritu Santo Cómo siguió guiando a los discípulos después de la muerte de Jesús Tenemos otro discípulo en línea, buenos días Buenos días Con quien tenemos el gusto Con María Victoria María Victoria Qué bueno María Victoria nos ha llamado en varias ocasiones María Victoria nos deja un número de cédula por favor 4208814 Listo, sí señora María Victoria La pregunta es discípula del señor Sí, obvio Obvio Dice María Obvio Bueno vamos a mirar a ver si es obvio Con la respuesta que va a dar a la siguiente pregunta Atención Ajá, dice así Jesús después de la Santa Misa se queda en Opción A En el confesionario Opción B En el sagrario Opción C En la casa del sacerdote Ahí está fácil María Victoria En el sagrario Opción C A ver, las opciones son En el confesionario Opción A En el sagrario Opción B Y en la casa del sacerdote Es la opción C La opción B Opción B ¿Cuál es la opción B María Victoria? El sagrario El sagrario Ahora dice que es en la casa del sacerdote ¿Será? No, no, vamos a ver que dice de verdad lo que es Muy bien María Victoria en el sagrario Siempre está allí esperándonos María Victoria al final del programa estaremos haciendo el sorteo Vamos por la Biblia, vamos por la Biblia Y al igual que María Victoria Usted puede marcar el 0276-1343-1662 Una catequesis Podríamos dar Mariela en el tema de esto Que muchas personas cuando entran al templo Hacen una visita, un recorrido primero Por todas las imágenes de los santos No, y saludamos primero a los panas Que van ahí en la primera banca Eso también Y entonces empiezan a saludar Se van quedando en cada banca, en cada esquina Obvio, no podemos entrar así sin saludar a nadie Pero no nos vayamos a establecer diálogos largos Sin haber después visitado el santísimo Primero, la persona más importante, el señor Entonces bueno, decirle ya nos vamos a saludar bien Pero primero voy a ir a saludar al señor Eso Y además catequizaremos diciendo ya nos vamos a saludar Sí, sí, es verdad Vamos a saludar primero al señor Así debe ser, así debe ser Vamos a ver qué nos dice el siguiente discípulo de línea Buenos días Un saludo fue un perrito ¿Aló? Hola, buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mariana Mora Mariana Mora ¿Dónde nos llama Mariana? Hola padre, ¿cómo estás? Bien, sí señora ¿De dónde nos llama? Desde el Torves Desde el Torves Marianita nos deja su número de cédula, por favor Once Sí Cuatro Sí Nueve Sí Seis Sí Tres Sí ¿Ochenta? Sí Sí Sí, ya, ochenta Listo, Marianita La pregunta es si es discípula o no es discípula del señor Sí Sí es discípula del señor Bueno, atención con la pregunta que dice así Ajá, la pregunta es ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Cuándo resucitó Jesús? Opción A A los tres años de morir Opción B A los tres días de morir Opción C A los tres días de nacer Está fácil, Marianita A los tres días ¿Tres días de qué? A los tres días de morir, dice Mariana Dice Mariana Vamos a ver Respuesta definitiva, Mariana Sí Respuesta definitiva, dice Mariana Desde el Toro ¿Ves? ¿Cómo es que dice Abraham? Muy bien, excelente Abraham Así es Después Gracias Al tercer día Resucitó De entre los muertos Es lo que profesamos en el creo ¿Verdad, Mariana? Sí Sí, señor Bueno, Marianita Muchísimas gracias Al final del programa ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que Dios lo bendiga a usted Amén Recibimos esa bendición, Mariana Muchas gracias Bueno, y al igual que Mariana Usted puede marcar el 076-343-1662 Está súper fácil, Mariana Sencillito, sencillito Porque son los niños, padre Bueno, y si los abuelos Y los papitos se llaman También vamos a darle oportunidad A los abuelos Porque ya la memoria empieza a fallar Sí, ¿no? Y decirles también Que pueden darle algunos De estos premios A nuestros niños en casa Bueno, tenemos Nuestro siguiente discípulo En línea, buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Daniela Guadalupe Daniela Guadalupe Danielita, ¿dónde nos llamas? ¿Señora? De los kioscos De los kioscos También Muy bien, Daniela Hubo un número de células Quiero saludar a Mariela y al padre Adelante, sí Adelante Qué linda Buenos días ¿Cómo están? Bendecida por el Señor Abrazada por María Y con el gozo del Espíritu Santo ¿Y tú cómo estás? Mi familia y yo Serviremos al Señor Qué linda Una serafín Muy bien Daniela, nos dejas Un número de células Por favor 7 9 30 1 9 1 1 9 1 Muy bien La pregunta dice así Daniela, atención Súper sencilla La mejor oración Para hablar con nuestro Padre Dios Es Opción A El Ave María Opción B Los 10 mandamientos Opción C El Padre Nuestro La opción C ¿Cómo es la pregunta? La mejor oración para hablar con nuestro Padre Dios es Opción A Ave María Opción B Los 10 mandamientos Opción C El Padre Nuestro Dice Daniela La C La opción C El Padre Nuestro Respuesta definitiva Sí Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Abraham Muy bien Daniela, excelente El Padre Nuestro Y esta oración ¿Y esta oración quién nos la enseñó Danielita? Y no solo el Padre Nuestro También nuestra oración personal Perfecto Muy bien Gracias a Daniela Por esa sugerencia Y al igual que Daniela Usted puede marcarle 07 6 3 4 3 16 6 2 Sí señor Porque Jesús también se apartaba Para momentos de oración De silencio Para dirigirse a su Padre Pero esta oración ¿Quién nos la enseñó? El Padre Nuestro Jesús Jesús Para cuando ustedes vayan a orar Digan siempre Es más Y se lo dijo a los discípulos Hay en varios evangelios Que está indicado Pero bueno Vamos a ver si lo encontramos ahora por allí Mientras tenemos otra llamada No Tenemos otro discípulo El Nía Buenos días Ahora entra de café Buenos días ¿Con quién tenemos de gusto? Espérate Aló María de Jesús Martínez Pérez María de Jesús Martínez María ¿Dónde nos está llamando? De Barrio El Lobo Barrio El Lobo Muy bien Marianita María Déjenos un número de cédula Por favor 13892-216 Uy está rápida Felicitaciones Padre Jean Carlos Yepes Por su aniversidad Dios lo bendiga Amén Amén Muchas gracias Gracias María Lo cumplí el 4 de septiembre Dos añitos ¿Qué dijo? Que lo cumplí El 4 de septiembre Dos años de sacerdote María Dios lo bendiga Amén Bueno María Vamos con la pregunta Que dice así Ajá Está súper sencilla A ver María A ver María Dice La tercera persona De la Santísima Trinidad Es opción A Dios Padre Opción B Dios Hijo Opción C El Espíritu Santo Repito La tercera persona De la Santísima Trinidad Es opción A Dios Padre Opción B Dios Hijo Opción C El Espíritu Santo Opción C El Espíritu Santo ¿Cuántos años tienes María? Cinco Seis 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 años Sí Respuesta definitiva Sí Wow Estas niñas están Fueras A ver qué dice Abraham Abraham tiene Y claro que sí El Espíritu Santo La tercera persona De la Santísima Trinidad Muy bien María Atención al programa Al final del programa Estaremos haciendo el sorteo Bueno y al igual que María Usted puede marcar el 0276 1343 1662 Uno de nuestros premios Estas historias De la Biblia Una de las historias Más fascinantes Que tenemos Un recurso Para también ayudar A nuestros niños A entender la palabra de Dios También tenemos Esta hermosa imagen De nuestra señora del Valle Creo que es la del Valle Sí, yo creo que es la del Valle Sí, sí, es la del Valle La imagen tan tierna De nuestro divino niño Jesús Y un colgante Para la habitación De nuestros niños Si ustedes quieren ver Los premios Que tenemos aquí En la mesa De Fe y Actualidad Ustedes pueden entrar A www.radionatividatv.com Padre, nos hablaba La niña del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Pero vamos a pedirle El Espíritu Santo Que ayude A nuestro siguiente discípulo En línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Agustín Pérez Agustín Pérez Desde Santa Ana Sí, señor Sí, señor Nuestro fiel oyente En línea Agustín Déjenos un número De cédula Por favor Felicitaciones Padre Gracias Dios le pague Agustín Dios me lo bendiga Amén ¿Me deja un número De cédula Por favor? 14 100 114 Ya se lo sabe Agustín Bueno Agustín No le tenemos que preguntarle Si es discípulo del Señor Porque ya sabemos Que eres súper discípulo Del Señor Sí Bueno Atención con la pregunta Que nos tiene Mariela Escuchemos Ok, dice así El lugar donde se lee La palabra de Dios En la misa Se llama Opción A Ambón Opción B Reclinatorio Opción C Repito El lugar donde se lee La palabra de Dios En la misa Se llama Opción A Ambón Opción C Opción B Reclinatorio Opción C Banca A ver si Opción A Opción A Dice El ambón Respuesta definitiva Agustín Agustín dice que sí Vamos a ver que dice Abraham El ambón Muy bien Agustín Excelente Tuve como Dín que Llamar un amigo Sí Muy bien Agustín Está participando Por estos premios Que tenemos Al final de nuestro programa Dios me lo bendiga Felicitaciones también A sus papás Bueno con Agustín Nos vamos al siguiente Tema musical Qué sorpresa tenemos Tenemos una sorpresa Muy grande Mariela Estos niños Nos está sorprendiendo Ya rezamos Guau No nos han dejado Descansar Se acerca La gran Noche de luz Noche de luz Espérala Pronto Muy pronto Décima cuarta Gran noche de luz No al Halloween Sí Sí a la luz La luz del mundo Es Jesús Radio Natividad La voz de Dios 11 y 24 de la mañana De este miércoles 6 de septiembre Del año 2023 Estamos jugando Quien quiere ser discípulo Ya oficialmente se ha puesto Los miércoles de juego Aquí en Fe y Actualidad Recuerden los premios Que tenemos para ustedes Solamente con marcar el 076-1343-1662 Uno de estos premios Que tenemos es aquí Mírelo aquí Por NatividadTV.com Vayan a este servicio Streaming En NatividadTV.com Ahí le estamos mostrando Esta hermosa Biblia Las más bellas historias De la Biblia Antiguo Y Nuevo Testamento 42 episodios bíblicos Ilustrados Así es que Usted se lo puede llevar Con solo marcar Y responder a las preguntas Que tiene Mariela Al 076-343-1662 Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Sofía Mora Sofía ¿Dónde nos llama? Desde el Torves Desde el Torves Yo soy hermana de Mariana Ajá Hermana de Mariana Mora También desde el Torves Y del mismo número de cédula Sí Ah, listo Vamos a apuntarlo aquí Con el número de cédula Y Sofía Al igual que su hermanita Es discípula del Señor Sí Sí Listo Bueno, vamos a corroborar esto Con la pregunta Que nos tiene Mariela Atención al cliente Ajá La pregunta dice Jesús Cuando estaba en la cruz Perdonó ¿A quién? Opción A Al que le clavó los clavos Opción B A los que le escupieron Opción C Al buen ladrón Y a los que le mataban Repito Está fácil Jesús Cuando estaba en la cruz Perdonó Opción A Al que le clavó los clavos Opción B A los que le escupieron Opción C Al buen ladrón Y a los que le mataban Opción C El buen ladrón Respuesta definitiva ¿A quién más va? Sí La opción C dice Al buen ladrón Y a los que le mataban Ajá Entonces ella dice Opción C Vamos a ver qué dice Abraham Abraham me mira Así como ¿Usted qué cree? El que sabe toda la respuesta Ahí está en el máster Tiene toda la respuesta Gracias Gracias Sofía Ojalá que se puedan llevar Uno de estos hermosos premios Que tenemos Es súper sencilla Está en esta pregunta padre Bueno También tendríamos Que leer La palabra de Dios Porque precisamente Esto viene iluminado Desde los textos bíblicos Mariela Y es así Jesús perdonó No solamente al ladrón Que le dio El reino de los cielos El paraíso Sino que también A sus verdugos Cuando les dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Así es Los llamó Malos y locos Además No saben lo que hacen Locos Locos precisamente Ya tenemos otra llamada Padre No nos deja ni No nos deja ni ampliar Ni conversar un poquito Habrá Ya va a tomar café De vez en cuando Papá Tenemos otro discípulo En línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? Con Rosa Ordóñez Rosa Ordóñez ¿Dónde nos llama Rosa? Desde Palmira Muy bien Rosa Número de cédula Por favor 20 977 3 veces 4 1, 2, 3 Rosa Tiene nietos Sobrinos Resobrinos ¿A quién les quiere dar También esos regalitos? Tengo una hija Ah, tiene una hija Muy bien Rosa Entonces, atención Con la pregunta Que tenemos a continuación Rosa, está súper fácil ¿Quién fue El sucesor Del rey David? ¿Quién fue El sucesor Del rey David? Opción A Isaías Opción B Elías Opción C Salomón Opción D Saúl Repito De David Repito ¿Quién fue Del rey David? ¿Quién fue El sucesor Del rey David? O sea, que vino después Ajá Justo después Del rey David Opción A Isaías Opción B Elías Opción C Salomón Opción D Saúl Y que precisamente Ese fue El El hijo Del rey David O sea, es el sucesor Ajá Ahí le dimos La pista Rosa Piensa, piensa Piensa, piensa Piensa No, y de paso Comienza con ese Y ella está Entre Saúl Y Salomón Empieza por Sa Sa Vamos Ya A ver Ahí ya le dimos La pista completa Una pista Una pista Claro Es Saúl Pero también Comienza con Sa Respuesta Definitiva Sí, respuesta Definitiva ¿Quiere llamar a un amigo? ¿O quiere llamar a un amigo? No Ya Dios me iluminó El espíritu Bueno, padre Y usted Vamos a un tema musical Ya rezamos Rosa, asegura Que es a Saúl Creo que sí Saúl Pero es que no me acuerdo Si fue Saúl Era el hijo O Salomón Empieza por Sal Sí, empieza por Sa Saúl o Salomón Estoy entre ellos dos En la Primera de Reyes En la Primera de Reyes Lo pueden encontrar En la Primera de Reyes Se la podemos encontrar Pero en cuál, ¿no? Y comienza con Salo Ya le dimos la pista Súper grande Sí, sí, es verdad Porque más bien El Rey David Quería matar A Saúl Y entonces ¿Quién es el sucesor Del Rey David? Salomón Salomón ¿Respuesta definitiva? Sí, señor Respuesta definitiva Puso a sufrir Por favor, Rosa Padre Usted quiere que todos ganen Sí, señor Claro que sí Que aprendamos Sí, señora Pero es que ella tenía la duda Entre Saúl y Salomón Salomón Que es el hijo También del Rey David Es el sucesor Le pidió al Señor Que le diera un corazón Sabio Para poder gobernar Ajá Claro, Salomón Fue el que pidió Fue la sabiduría Que Dios le dijo Que qué quería Y él le pidió Fue sabiduría Cuando Dios le dijo Que le daba riqueza Y todo Sí, señora Bueno, eso lo podemos corroborar En la Primera de Reyes Capítulo 1 Versículo 28 Ahí está Salomón Sucede al Rey David Muchísimas gracias, Rosa Felicitaciones Gracias Bendecido día Amén Amén No de eso sufrir, Rosa No, bueno Hay que también Aprovechamos la oportunidad Pues para repasar Esas cositas, ¿verdad? Sí, el texto bíblico Muy importante también Que haya señalado Mariela Es Primera de Reyes Capítulo 1 Versículo 28 Ahí está Ahí está el inicio De la sucesión En el gobierno Después del Rey David Muy bien Entonces, bueno Tenemos el 076 343 1662 Todo nuestro participante Aquí le ayudamos También para que puedan Estar optando Por los diversos premios Tenemos otro discípulo En línea Buenos días Hola, buenos días ¿Por qué tenemos el gusto? A Valentina Caballero Valentina ¿Valentina? ¿Aló? Valentina ¿Dónde nos estás llamando? Desde el Junco Desde el Junco Para un número de cédula Por favor, Valentina 1, 7 3 5, 7 9, 4, 6 Muy bien Valentina ¿Es discípula O no es discípula del señor? Sí Es discípula Bueno Vamos a corroborarlo Con la siguiente pregunta Es súper fácil Valentina Dice El sacramento de la penitencia Es Opción A Ir a misa Opción B Arrepentirse y confesar Los pecados Opción C Ser buen estudiante La B Ajá Vamos a repasar El sacramento de la penitencia Es Opción A Ir a misa Opción B Arrepentirse y confesar Los pecados Opción C Ser buen estudiante Dice que es la Opción C Dice que es la opción Cual Dijo que es la opción B Y que dice la opción B Valentina Arrepentirse y confesar Los pecados Pecados Hay que ayudar a la padre Claro Valentina Estaba pendiente Ajá Este Vamos a ver que nos dice Abraham Super fácil Excelente Valentina Está participando Por estos premios Bueno Gracias Muchísimas gracias Y al igual que Valentina Usted puede marcar El 076 13 4 3 16 6 2 Haciendo una revisión Mariela Con esta Biblia Que se va a ir Hoy Se va hoy Señores Las más bellas historias De la Biblia Aquí mire tenemos 42 episodios Entre ellos Está la creación del universo Adán y Eva También lo que nos trae El Nuevo Testamento Los 12 apóstoles En el antiguo Salomón Esther Daniel Jonás Un ángel Visita María En nacimiento de Jesús La oración de los magos No, eso tenemos Para contarles historias A nuestros niños Aún más cuando se vaya la luz Está bien bonito ¿Verdad que sí? Bien bonito Se parece a uno que yo tengo Tienes Ah bueno, yo lo vi En presentación pequeña Sí Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Roxana Contreras Roxana ¿Dónde nos llama Roxana? Desde Palmira Desde Palmira Roxana Un número cédula por favor 20 Sí 627 546 Roxana 546 Ah, usted es discípula del señor Sí señor Exactamente Bueno Roxana déjenos el apellido Por favor ¿Dónde lo tenemos? Contreras Muy bien Listo Roxana Vamos a corroborar Si es discípula O no es discípula del señor Con las preguntas Que nos tiene Mariela A continuación Es fácil Sobre todo porque es Antiguo Testamento ¿Verdad Mariela? Sí señor Sí señor Estamos repasando Bueno Aquí vamos La pregunta dice ¿Cuántas plagas cayeron sobre los egipcios? ¿Cuántas plagas cayeron sobre los egipcios? Opción A 7 Opción B 5 Opción C 3 Opción D 10 Opción D 10 Respuesta definitiva Sí Respuesta definitiva 10 Y eso por donde estará Muy bien Excelente Ya le vamos a decir donde Muy bien Roxana está participando en estos premios ¿Vale? Señor Sí ajá Eso lo encontramos en En el libro del Antiguo Testamento Éxodo Capítulo 5 Y 12 Bueno al 12 ¿No? Y las plagas las repasamos aquí Sí vamos a repasar las plagas Qué bonita Biblia que tiene Mariela Esa es de mi hija Gaby Ok Me la prestó Aunque no se dio cuenta que me la prestó Dice Primera plaga Dios convirtió en sangre el agua de los ríos, los lagos, las fuentes y los pozos La segunda De los ríos salieron miles de ranas que se metieron en todas partes en la cama, del faraón, las cocinas Mírela ahí La tercera plaga, la vara de Moisés tocó el suelo y el polvo se convertía en mosquitos Nubes de mosquitos cubrían el cuerpo de las personas Las cuatro Vamos a repasar ¿Verdad? Sí Si tenemos chance Ok Si tenemos chancecito La cuatro Dios envió enormes enjambres de moscas Ajá El faraón estaba desesperado Me imagino En la quinta plaga Las ovejas, los burros, las cabras, todo el ganado de los egipcios murió En la sexta Moisés arrojó al aire un puñado de ceniza y contaminó el ambiente Dios mío La séptima Una tormenta de rayos y granizo dañó todas las cosechas La octava, una plaga de langostas invadió los campos La novena, durante tres días el pueblo de Egipto estuvo a oscuras Sí Y la décima, con la décima plaga el faraón se rindió Ay Dios mío, ¿Quién no se va a rendir con esas plagas, el señor? Por favor Bueno, vamos a mirar qué nos sigue contando nuestro próximo discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Emily Merchan Emily Merchan, ¿Dónde nos llama Emily? Desde tu café, padre Muy bien, doña Emily, cuénteme, ¿es discípula o no es discípula del señor? También, sí, señor Bueno, déjeme un número de cédula, por favor, Emily 7-817-470 Muy bien, Emily, la pregunta dice así Ajá, la pregunta es sencilla, Emily Dice, ¿Cuál es el tercer libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el tercer libro del Antiguo Testamento? Opción A, Números Opción B, Deuteronomio Opción C, Josué Opción D, Levítico Vamos contando con los deditos Levítico Esta niña es rápida, ¿no? Vamos a ver ¿Respuesta definitiva? Sí, señor Ya contó, tenía la Biblia en la mano Escuché las hojas Díganos, Emily ¿Tenía la Biblia en mano? Sí, señor Muy bien, sí, señora Muchísimas gracias, Emily, por participar Atención, al final de nuestro programa estaremos haciendo el sorteo Casi a las 12 del mediodía ¿Cómo? Y al igual que Emily, usted puede marcar el 076-343-1662 Pero será después de nuestro próximo tema musical Aquí seguimos nosotros clasificando las preguntas Ya venimos con más Hoy en ¿Quién quiere ser discípulo? Sí, 48 de la mañana en Venezuela Ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy en Fe y Actualidad ¿Quién quiere ser discípulo? Gracias por la sintonía Gracias por seguirnos a través de Natividad de TV Yo creo que queda solamente espacio para dos discípulos más Para que puedan participar Yo quiero que se lleven esta Biblia hoy Se la van a llevar Sí, señores Gracias a nuestros amigos Quienes comparten sus detalles Que en Casa de Oración el domingo Padre, mire, yo Lo escucho ¿Quién quiere ser discípulo? Quiero darle estos premios Escuché también a Mariela que me estaba diciendo Que puedan traer tortas, café Todo lo que quieran Hay una hermana también que nos ofreció, recuerde La franela de la Virgen de la Consolación Pero el que quiera, el que desee compartir Algún obsequio para nosotros rifarlo aquí Bienvenido es Así es como lo tenemos allí Ustedes se lo van a llevar a través de 076-3413-1662 Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Estefany Sierra Estefany Sierra Estefany, un número de cédula, por favor 076-34126-071 071 Estefany, la pregunta que le hacemos a todos Si es discípulo o no son discípulos del Señor Sí, sí, soy discípulo Es discípulo del Señor Muy bien Atención con la pregunta que dice así Está súper fácil Dice Repito Está fácil El lugar donde se guarda el Santísimo Se llama Opción A, sacristía Opción B, sagrario Opción C, vitrina Sagrario, opción B Donde se resguarda a Jesús, eucaristía Dice Estefany, la opción B Veamos qué dice Abraham Muy bien, excelente, sí señor El sagrario es donde reposa Jesús, eucaristía Allí que todos debemos visitarle Que decíamos hace rato, temprano Que al primero que debemos visitar, saludar Es al Señor en el sagrario Allí en el sagrario Gracias Estefany Atención, ya nos faltan unos minuticos para el sorteo Y al igual que Estefany Usted puede marcar el 076-343-1662 Ese teléfono suena El pobre Abraham, no haya que ser con 500 auriculares Nos hace falta varias líneas telefónicas para atenderlos a todos Recuerden, si no cae la llamada Muchísima paciencia Porque tenemos solamente una línea telefónica Tenemos a nuestro oficialmente último discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan de Dios Martínez Pérez Juan de Dios Muy bien, discípulo del Señor Juan, déjenme un número de cédula, por favor 15-079-782 Sí señor Bueno, nuestro discípulo preparado para la respuesta Dice así la pregunta Felicitaciones Padre Por su segundo aniversario Aniversario ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muchísimas gracias Dios me lo bendiga Gracias también por su cariño Juan de Dios A ver Juan de Dios Dice así La palabra eucaristía quiere decir Opción A Comulgar Opción B Acción de gracias Opción C Rezar Está fácil Juan La opción A Comulgar Repito 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 La palabra eucaristía Es el significado de eucaristía Ya va Juan Vamos a ayudarte ¿Qué significa la palabra eucaristía? Opción A Comulgar Opción B Acción de gracias Opción C Rezar La opción Acción de gracias Acción de gracias Significa la palabra eucaristía ¿Seguro? ¿Apuesta definitiva? Sí ¿Segurísimo? Sí Ajá Mire Acción de gracias ¿Por qué decía acumulgar? Ah porque él pensaba que era Este Recibir a Jesús de eucaristía Ah Ok Ajá ¿Qué dice Abraham? Muy bien Excelente Juan Y con usted Señor Juan Cerramos el ciclo de nuestros discípulos De esta semana Muchísimas gracias Juan Ay la operadora Raquelita Bueno Raquelita nos colabora Son trece Ajá Trece participantes Bueno Raquelita O sea los doce apóstoles y uno más Matías que ya venía allí Bueno se nos van los premios Queremos que se vayan los premios Aquí tenemos la imagen de Nuestra Señora del Valle Aquí la estamos mostrando en Natividad TV Ya nos han dicho que nos están viendo La imagen del Divino Niño Jesús Y el libro de Historias de la Biblia Ajá Y un Gracias Raquelita Adornito para el cuarto de los niños Sobre el Ángel de la Guarda Bueno Mariela ¿Con qué nos vamos primero? Nos vamos a volverlo a felicitar Si alguien le quiere traer un obsequio al padre Por su segundo aniversario Bueno precisamente la camisa que estoy estrenando Usando La que estoy usando Y reestrenando Me la regalaron allá también en La Fría En mi segundo aniversario Está súper chévere Keila Uzcategui Toda su familia también Ah Keila Aprovechamos a saludar a todos nuestros hermanos Que están en sintonía Bueno a toda la gente que está en sintonía Pero en particular pues mi corazoncito arde Por nuestros hermanos de Maús Que han escrito varios mensajes A la señora Débora Amanda También Débora Para la próxima semana Débora Para llamar al 076-343-1662 ¿Con cuál nos vamos? Ay Escoja usted Ay caramba No pero ¿Con cuál premio nos vamos? Ah ¿Con cuál premio? Este Vamos a empezar por el Angelito Vámonos con el Angelito Que es una bendición especial de Dios Déjeme bien la cabina para el próximo programa Mariela Se cae el techo No déjeme bien porque me Ajá Listo Tenemos acá Bendiciones Este Angelito Se va Un Angelito para la habitación de los niños Hasta en Villa se puede ver bonito Ese Angelito Vamos a bendecirlo de una vez Vamos a ver qué número nos sale aquí Los que están en vivo viéndonos por televisión Este El número 10 El número 10 Se lo lleva Roxana desde Palmira Roxana Contreras se lleva este Angelito Que el Señor le bendiga Un fuerte aplauso para Roxana Se lleva el Angelito Lo tenemos aquí Y ya le vamos a colocar Ajá ¿Quién se lleva esta imagen del Niño Jesús? Del Divino Niño, ¿no? Del Divino Niño Se aceptan restauraciones también No me entiendes, está hermosísimo Esta imagen del Divino Niño se lo lleva El número 6 Número 6 Agustín Pérez desde Santa Ana de Táchira El Divino Niño Jesús Y ahora vamos con la Virgen del Valle Estaremos celebrando a nuestra Virgen del Valle Esta vocación hermosa venezolana En Sábado 8 Perdón, el viernes 8 de septiembre Con su atuendo rosado bien lindo Qué hermoso Está muy, muy linda El número 4 Número 4 Daniela Guadalupe Desde los kioscos Se lleva a la Virgen del Valle La imagen, perdón La imagen de la Virgen del Valle Y el premio Gordo Se lo lleva El libro de las más bellas historias de la Biblia 42 episodios Desde el Antiguo y Nuevo Testamento Se lo lleva Está bien cool Vamos a ver aquí Papelito en mano Se lo lleva A ver No quiere abrir No quiere abrir El número 12 El número 12 Se lo lleva Estefany Sierra Se lleva esta hermosa Biblia Muy bien Excelente Estefany Para que lo lea a usted Cuando tenga hijos Se lo lea a sus hijos Cuando tenga nietos Se lo lea a los nietos Cuando tenga bisnietos Se lo lea a los nietos Y si quiere donarlo Si quiere donarlo Pues también Que pase después En Nueva Generación Porque también Esto fue una donación Y esto es ampliar También el Evangelio La difusión Del Evangelio de Dios Bueno Felicitaciones Para todos A Agustín A Valentina Perdón A Valentina no A Roxana Contreras A Estefany Sierra Y a Daniela Guadalupe Quienes se llevaron Estos premios Sin pereza ¿Cuándo pasan ellos padre? ¿Cuándo pueden pasar? ¿Cuálquiera de estos días? Pueden pasar En cualquiera de estos días A partir de las 8 de la mañana Hasta las 9 de la noche Que es nuestro horario Y si nos quieren traer Un bizcochito Nos dejan el bizcochito allí Nos dejan también Un pancito Un café Lo que quieran Nos pueden dejar aquí En operación Bueno Muchísimas gracias a ustedes Señor Una También nos pueden dejar Hasta una casa Una casa Ay si para Villamagú Nos quieren donar Una lavadora Una secadora Un carro Bienvenido Gracias Mariela Por venir Todos los miércoles Aquí en Fea Actualidad Gracias a usted padre Bueno un abrazo para todos Feliz miércoles Como siempre Como siempre recordamos Que llegamos a sus casas Bajo la bendición De nuestro Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén Somos Radio Natividad La voz de Dios Y ustedes son parte de A soñar En medio de la playa Y un desierto La gente es bochinchera Por aquí